Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Aquí me murió! ¡Aquí me murió! Dime lo que sepas, que si no es mi hijo Por eso me dejaste, tardando tu patro Algo, 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 que tú me metes Dime lo que sepas, que si no es mi hijo Por eso me dejaste, tardando tu patro ¡Aquí me murió! ¡Vamos a hacerse rumore! ¡Aquí me murió! ¡Aquí me murió! ¡Aquí me murió! ¡Húmedo que si no es mi hijo ¡Húmedo que no es mi hijo ¡ фúmedo que no es mi hijo ¡Qué quiero la mieire Ya no hay un gallo, destina y cariñe, no hay africores ¡Rito en la chica! ¡Rito en la chica! ¡Rito en la chica! ¡Oye! ¡Qué bonito recibimiento para los cardenales, hombre! ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¡Devante la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡El placer si no tengo cardenales! ¡Llega! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! ¡Llega la mano a todas las banderas que viven en esta noche! No es así que tan divina Será así que siempre hay una belleza de cantina